Y habíamos invitado a Alejandro Bacaro, que es el presidente de la agrupación, para que charlara también con el Beto. Así que, Alejandro, te damos las buenas noches y te damos también la noticia de que, desgraciadamente, el Beto por ahora no se comunicó. Esperamos que cuando avance el programa podamos charlar con él. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo, Héctor y Flor? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. A ver, hablamos de la ida de Carlos Tevez, hablamos de los jugadores que se van de Boca, y hablamos de los que muy probablemente vengan y los que menos probablemente vengan porque tienen algunas características de humo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Alejandro? No, yo creo que es importante, hoy por hoy, una renovación. Me parece que hay algunos jugadores que han cumplido un ciclo, por diferentes razones, por diferentes razones, y, por ejemplo, la decisión que tomó Carlos Tevez, que es inobjetable, hay que aceptarla, es una decisión personal. Él, en este momento, no siente que está en condiciones de poder seguir brindándole a todo lo que le dio y le quiere dar un paso al costado. Y, bueno, y otros jugadores que, desafortunadamente, no han cumplido con las expectativas. Entonces, yo creo que hace falta una renovación. Las renovaciones, sí, son un poco traumáticas, porque los que llegan, llegan con muchas ganas, con mucha fuerza, pero todos sabemos que jugar en boca implica, y, bueno, en jugar bien al fútbol, en una de las cargas que hicimos que hacemos con el jugador, y creo que Navarro por su lado nos decía, que cuando uno juega en boca, uno juega cuatro horas, porque cualquier acción que uno tenga un fuera de la cancha, el viejo de la cancha, el viejo del juego, el viejo del club, tiene una repercusión tan alta que uno está permanentemente adaptado al ser jugador de boca a sentirse comprometido con el club. Y yo creo que es sorpresa, la camiseta de boca es una camiseta muy pesada. Bueno, va a ser traumático, vendrán otros jugadores, otros muchachos. Y, como tú lo decías, en estos ciclos algunos encajarán en el nuevo esquema, en lo que Boca necesita, y otros seguirán su camino. Pero yo creo, abiertamente creo que es necesaria esta renovación. Te voy a hacer una pregunta, Alejandro. En ese marco, ¿no? Digo, y más allá de querer conquistar todo, la Copa Libertadores, la Copa Argentina, todo lo que fuera, ¿tendríamos que esperar un equipo de transición, a tu entender? Sí, no, porque las circunstancias nos obligan, ¿no? Como dije, está el caso de Tevez, está el caso de otros jugadores. Pero no los quiero mencionar, porque si no, uno por ahí les hace daño diciendo que Boca ha cumplido un ciclo y que se tiene un griego del club. Pero yo creo que es necesario hacerlo ahora. En cualquier momento que lo hagamos, lo va a agarrar en medio de algún torneo. Digo, entonces, es inevitable. Y también son procesos que no son de un mes, de dos meses. Uno dice, bueno, espero las vacaciones. No, no, al contrario, yo creo que esto es mejor hacerlo cuando va a estar jugando, para que los nuevos jugadores vengan, rápidamente se incorporan al frontel, rápidamente empiezan a jugar, que es lo que van a necesitar para demostrar si es que si están en condiciones de vestir nuestra casaca, ¿no? Pero insisto, esto en Boca es necesario, por diversas razones, es necesario. Y esto no quiere decir que vamos a pensar en sacrificar los deseos que tenemos y de ganar la recuperación de jugadores. Tampoco nos quedamos con nada, ¿no? Tenemos jugadores de mucho prestigio en el club, y yo creo que están en condiciones de afrontar ese torneo, ¿no? Además, que no tengamos otra cosa. O sea, hoy el fútbol de nuestra región está muy biote. Tienen a todos los equipos brasileños como nosotros, hay gran mediocridad. La pauta está que jugamos un torneo donde Madrid se saca ventaja. Salvo Colón, que es un justo ganador porque ha querido ganar todos los partidos, terminaron empatados. Es una cosa que habla la Clara de que hay una gran mediocridad. Hay un momento de dedicarle un tiempo a un equipo de transiciones este, entonces, donde la competencia no nos está poniendo la vara tan alta. Diga, Flor, yo digo, estas cosas, hay momentos en que hay que hacerlas, ¿no? Este es un... Para nosotros no son las ciudades y lo tenemos que hacer. Pero en cualquier momento, para vos, siempre es complejo cuando se habla de una transición. Porque nosotros siempre estamos buscando cosas que queremos ganar todo, cosas que están muy bien, por supuesto. Bueno, el interior quiere ganar todo, ¿no? Si parientemos un equipo de bochas, yo creo que se llama una hinchada y va a reventar a los bochistas para que ganen. Entonces, nosotros estamos con ganar a todos los que jugamos. Y, bueno, las transiciones son complejas, pero bueno, las vamos a llevar adelante con lo que hemos hecho siempre como personas que amamos a nuestro grupo, es apoyando, trabajando, haciendo cosas, haciendo algo, no solo por nuestro grupo, al que todos amamos, sino por la comunidad también, ¿no? Porque los que somos dirigentes tenemos no solo la obligación de darle nuestro esfuerzo al grupo, sino también a la comunidad. Por eso está muy bien esta campaña que está haciendo la agrupación para ayudar a la gente, ¿no? Que yo tengo recién compas. ¿Será posible, Alejandro, aprovechando esta incorporación de nuevos jugadores y la ida de otros, armar finalmente... Ruso decía, nunca me traje... Decían que decía Ruso, a mí no me lo dijo, que no habían traído los jugadores, especialmente ahora en el Niro, que él necesitaba para armar un determinado modelo y estilo de juego. ¿Será este el momento de que Boca empiece a tener un esquema, una estrategia de juego más definida y con menos casuística? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Yo, digo, un equipo con las necesidades que tiene el nuestro, como dije recién, que ganar siempre, me cuesta armar un proyecto a largo plazo, que es lo que vos comentabas, digamos, un destino de juego, una forma de pararse en los partidos, una forma de representar y defender nuestra camiseta. Eso lleva tiempo, no es fácil hacerlo. Lleva tiempo y no todos lo logran, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo que me parece que es bueno, que es un ejemplo granáculo, que es el de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia es un equipo que puede darse el lujo de perder muchos partidos sin que el agua le llegue al cuello y armó un equipo, armó un plantel y logró cosas muy importantes, ¿no?, para la humildad de donde viene y para todo lo que representa. Pero eso también tiene un estilo de juego y un técnico como Boca Cheche que cree en un estilo de juego, lo representa, lo llevó a cabo y está muy bien, le sigue yendo bien, ¿no? Y el de Defensa y Justicia es uno de los equipos argentinos que está jugando en la Copa Libertadores y acaba de clasificar para la ronda siguiente, o sea que... Y ganó la Copa Sudamericana y ganó la Recopa y la verdad es que eso es un buen ejemplo como para mirarlo, claro. Digamos, Defensa y Justicia, como dije antes, tiene la posibilidad de perder partidos y no pasa nada. Nosotros perdemos tres partidos y es bien no declarar la guerra y yo también tengo esa madre la que... Quédate tranquilo, quédate tranquilo que está declarada ya. No, ya lo sé, el gallina viñolo está esperando que nos equivoquemos en algo para... Y digo gallina no porque se echa de River, sino porque es una suerte de gorila, es una antiguoca, digamos. Ahora, lo que vos decías, Alejandro, de Defensa y Justicia, cuando uno mira a Becacese en otros cuadros, en los cuadros grandes, o en los llamados cuadros grandes, no ha sido precisamente exitoso. Quizá da la sensación que un esquema de juego como el que Becacese pretende, solo se puede hacer con jugadores con muchas ganas de ganar algo, con mucha hambre de gloria, porque correr como corren, marcar como marcan, no parece ser del amor de los clubes grandes o de los jugadores que integran los planteles de los llamados clubes grandes, ¿no? Sí, yo comparto esa observación que vos haces, Héctor, en cuanto a que los clubes grandes tienen necesidades que los clubes chicos no tienen y, bueno, es muy difícil esperar, ¿no? Con respecto a correr, bueno, yo soy de los que creo, como dijo Menotti una vez, que cuando jugaba en Boca, que a veces ya tiene, dijo, pibe, ¿por qué te vamos perdiendo? Y Menotti dijo, lo único que falta es que para jugar al club tenga que correr. Y esa es toda una definición filosófica con respecto al club. Sí, era un vago, ¿eh? Yo lo vi jugar. Sí, era un vago. Era un vago, sí, era un vago y nunca fue un gran jugador, pero era un tipo que pensaba que aquí yo creo igual que, que al fútbol se juega con la cabeza y no con los pies. Los pies ejecutan una orden de la cabeza, pero... Y no se juega corriendo, no se puede correr para vivir en el fútbol. Ya nosotros tenemos... Hoy el mejor jugador del plan que es de Boca se llama Cardona. Y no hay jugador más cancino. Y este, con tranco más lento que Cardona. No corre ni... Yo voy a... Yo voy a disentir con vos. Voy a disentir con vos. Me parece que Cardona en Boca últimamente lo que ha jugado son 15 minutos, 3 jugadas... Este, me parece que... Me parece, vos sabés que el programa pasado hubo una discusión muy grande con el tema de los jugadores que sí y los jugadores que no. No, pero yo digo mi opinión. Me parece que Cardona, que es un jugador técnicamente dotado, eso no hay ninguna duda, es un jugador extraordinariamente dotado. Los últimos tiempos en Boca nadie niega esa capacidad técnica que tiene, pero ese tranco. Me parece que te estás olvidando, Alejandro, con lo que decías de Menotti, que el fútbol ha cambiado y que la dinámica del fútbol actual es totalmente distinta de lo que era hace unos años. Vos ves los equipos, para la pelota y tiene 3 jugadores encima, ¿no? Mira, Gustavo, el ejemplo de esto es Messi. Messi no corre, Messi es un jugador que juega la pelota, o sea... Juega cuando el fútbol le llega, Messi no marca, Messi no... Sí, bueno. Es el mejor jugador del mundo. Yo creo que los jugadores tienen distintas características y distintos roles. Yo creo que alguna vez te he dicho que es un gran error lo que se hizo con Soldano. A Soldano se luego ría porque corre a los defensores rivales, eso es un error. Soldano no tiene que correr a los defensores rivales. Soldano tiene que estar atento cuando le llega a la pelota para ver si puede llegar al arco rival y combatir un gol. Y terminan los partidos y los rusos y los periodistas dicen, qué bien Soldano, cómo se sacrifican, cómo corrió, cómo... Bueno, jugó 53 partidos en Boca y hizo 5 goles. Digo, que yo es un ideador, digamos, no, no es un mediocampista. Entonces yo digo, en esta vez a quien me hace acordar, muy que vas a acordar, Gustavo y vos, Héctor también, y ya no, porque es muy joven, pero es el gol a Gonzalito, el famoso ventilador. Sí. Gonzalito, como un izquierdo que era, hizo muy pocos goles, hizo poca, hizo más que Soldano, hizo 20 y pico, en 180 partidos que jugó más o menos. Pero Gonzalito, este, ayudaba a Ratín en el campo, el tipo que quedaba ahí, era el campo de Boca. No sé, pero es otra función, digamos, son como... Y yo creo que para jugar al fútbol no se puede corregir. Al partido con Racing, Cardona dio 5 pases, 3 fueron café-gol, 3. Ahora, es un jugador cancino, es un jugador que juega así. Sí, bueno, los grandes fueron así, cuando eran en Winton, no sé, con... Sí, pero yo te insisto... Riquelme, Riquelme, Riquelme era un jugador que se corría, un jugador rival bien pedo. Yo te insisto, los ejemplos que vos ponés, me saltaba de Soldano a Messi, la verdad que, bueno, ¿qué querés que te diga? Que Messi corra... No, de Messi a Soldano, salté. No, de Soldano a Messi no, de Messi a Soldano. De Messi a Soldano, es verdad, de Messi a Soldano, es cierto. Estamos en presencia de hábiles declarantes y polemistas. No, no, yo lo que quiero decir... Bueno, pero esto es lo lindo, ¿no? Me parece que la dinámica actual del fútbol exige que jugadores técnicamente dotados tengan otra disposición para jugar al fútbol. Me parece, me parece que es así. Veo fútbol internacional, veo los equipos europeos, y veo los equipos que acá también funcionan bien, y vos te das cuenta que tienen otra dinámica. Me parece que esos jugadores técnicamente dotados, que se podían tirar al lado de la sombra, como decía Willington, ¿viste? Me quedo del lado de la sombra cuando sale el sol. La verdad que, digo, está bien, forma parte del folclor, del fútbol que le gusta a la gente, no sé cuántas cosas más que dicen algunos que dicen por ahí, pero me parece que hoy no se puede jugar al fútbol así, la verdad. No sé, yo personalmente creo que hoy por hoy Cardona es el mejor jugador de Boca, lejos, pero lejos, ¿no? Digamos, no hay ningún jugador que sepa y que entienda el juego dentro de la cancha como él, no hay ninguno. Después... Dejame a Varela, dejame a Varela. No, bueno, está bien, está bien. Varela es un niño joven. Gana a Varela. Sí, es un chico joven, sí, 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 pero, digamos, todavía no ha demostrado grandes cosas, pero la realidad, la realidad es que si Cardona, además de jugar como juega, bueno, Corriguera, bueno, no les hace, porque va bien de media distancia y todo eso, pero bueno, si Cardona tuviera otras condiciones, no estaría jugando en Boca, no estaría en Barcelona al lado de Messi, digo, o en el PSG, o en un club de esos que pueden pagar cientos de millones de dólares a un jugador, ¿no? Entonces, Cardona tiene defectos, claro que no tiene, pero yo me refiero a comprender el juego, cuando juega bien Cardona, juega bien Abra, juega bien Villa, o sea, pero no bien, juegan bien en serio, o sea, destacan, porque él los aprovecha. En la zona izquierda mejora notablemente. Juega y hace jugar. Exactamente. Juega y hace jugar. El desafío de Varela es que se quede y llegue a crack, llegue a ídolo, ¿no?, dentro del club y no se vaya antes. Es el desafío, me parece... Esto es por plata, eh. Bueno, por eso dije que es un desafío, por eso dije que no es tan fácil, ¿no? Varela tiene contrato hasta el 2023 en Boca, ese es un dato muy interesante. Ah, está bien. Muy interesante. Sí, porque ahora está haciendo contrato cada vez más largo con los pibes. Sí, y creo que es el jugador con más futuro de Boca, de toda la cámara... No, pues coincido con Gustavo, coincido con Gustavo, es un jugador con mucho futuro, pero todavía es muy joven y ha jugado muy poco partido en la primera de Boca, ¿no? O sea, que hay que esperar un poco. Hay que llevarlo, acompañarlo, guiarlo, en fin, hacer lo que hay que hacer, ¿no? Que no se la crea, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Una cosa que quiero aclarar, oye, este fin de semana las redes reventaron, las redes además de Boca, reventaron criticando durísimamente a Marcos Rojo. Marcos Rojo decidió hacer pretemporada per se, o sea, en vez de presentarse el 18 de junio, como el resto de sus compañeros, como viene de varias lesiones, decidió entrenarse todo este tiempo. Marcos Rojo lo dijo, mostró que se estaba entrenando en Ezeiza la semana pasada, y tuvo la mala idea para las redes, y solo para las redes, pero mala idea sin duda, de mostrar un par de fotos en Ushuaia este fin de semana. lo cual hizo que lo masacraran, y lo masacraron los hechos de Boca, ¿eh?, ¿no?, los adversarios, diciendo que era un mentiroso, que no se quería entrenar, que vendía humo. Marcos Rojo hoy estuvo desde la mañana nuevamente en Ezeiza y aclaró que se fue el fin de semana a Ushuaia, y no toda la semana, ni hasta el 18, solo se fue dos días, se fue el viernes a la tarde, y volvió anoche, y hoy ya estaba entrenando. Así que, esto es para que tengamos también idea de las redes, no lo mataron los adversarios, lo mataron los hinchas de Boca. Bueno, también es parte de lo que decía Alejandro de ese mundo Boca, ¿no?, de que te sacas una foto y es un mundo, y cómo pesa eso dentro y fuera de la cancha la camiseta. Claro, claro, en Boca es 24 por 24, o sea, son cuatro las 24 horas, estás en tu casa tomando, no sé, una copa de vino, te sacan una foto y es un escándalo. Porque es así, porque Boca es una gran repercusión, y ya sabemos, todo esto es inevitable, ¿no? Ahora, Marcos Rojo, alguna cosita debería saberla, se ha hecho grandes, ha estado con tus sueños en Europa, y él debería saber que tiene que cuidar esos pequeños detalles, no solo ser, sino también parecer. Y también... Sí, pero el ser, él, que ha entrenado toda la semana pasada y vuelto al entrenamiento, y el parecer de los hinchas es que no le permitían 48 horas en Shuaia. Lo que él por ahí no se conviene es decir, estoy solo el fin de semana y vuelvo. Ya, este... Entonces, vos sabés cómo es, el hincha es muy, muy grabado, es muy complicado. Yo lo veo en nuestra propia ocupación, lo veo en un grupo de WhatsApp. Las cosas que se publican cuando vos estás jugando, es una cosa de loco, de loco. Las barbaridades se ponen, y si vamos perdiendo, si vamos golpeando, de dos lados. Si vamos perdiendo, si vamos ganando. Si vamos ganando, si vamos a la gloria. Si vamos perdiendo, si vamos a la gloria. Si vamos a la gloria, si vamos a la gloria, si vamos a la gloria. Esa es la gloria que además, en poca precia, no se multiplica un poco. Pero todos los clubes tienen esta cosa de hincha, que todo le parece mal, que todo le parece... Y cuando gana, es el mejor equipo del mundo. Las dañas nos igualan, somos únicos. Bueno, tampoco hay que darle mucha bola a esas cosas. Yo me río. Cuando veo el WhatsApp, me río. Me río, me causa gracia las cosas que ponen. Digo, qué barro. Es así. Alejandro, te agradecemos mucho. Lamentamos que no hayamos podido comunicarnos con el Beto. Te vamos a convocar de nuevo cuando tengamos la reunión con él, cuando hagamos la entrevista con él. Te agradezco, Flor. Te agradezco, Héctor. Y nos estamos despidiendo. A ver, Flor, si querías decir algo más. Sí, antes de cerrar, me gustaría recordarles que la agrupación Azul y Oro tiene las puertas abiertas para que se sumen como quieran y cuando quieran, desde la virtualidad. Nosotros, obviamente, que estamos en todas las redes sociales. En Twitter somos Azul y Oro, guión bajo, 1905. En Instagram, Azul y Oro, ok. Y en YouTube, tenemos un canal de YouTube. Se llama Agrupación Azul y Oro. Y encuentran todos los lunes noticieros, ping-pong con diferentes deportitas. Son muy buenos, ¿eh? Sí, ping-pong, noticias, resúmenes de partido, toda información constantemente y todas las semanas. Así que desde la virtualidad se pueden sumar a través de las redes y también pueden contactarnos a través de las redes y formar parte de ese grupo de WhatsApp que comentaba Alex Azul. No, 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 por favor, Flor. Invitémosle a la agrupación con el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, porque ahí está bueno, se arman debates lindos. Tenemos cada 15 días donde proponemos cosas para hacer desde la agrupación y para hacer desde el club, porque lo importante es que, digamos, en este tiempo somos parte de la comisión. Tenemos el tesorero, es parte de nuestra agrupación y puede llevar propuestas adentro del club. Así que nada, los invitamos a participar a todos. Bueno, estamos yendo. Nos vemos. Bueno, gracias. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias.